¡Solta! ¡Solta! Miles de norcoreanos participaron el miércoles de una demostración masiva de apoyo al régimen de Kim Jong-un, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump prometiera fuego e ira a Pyongyang. Si nuestro respetado líder supremo camarada Kim Jong-un nos da la orden, voy a convertirme en la ojiva nuclear de un misil intercontinental para aplastar a Estados Unidos, el nido de los males. El Washington Post divulgó el martes las conclusiones de un informe confidencial de la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense. Entre ellas, se estimaba que Corea del Norte tiene hasta 60 armas nucleares, más de lo que se pensaba, y también que el régimen puede colocar armas nucleares en sus misiles balísticos intercontinentales, amenazando al continente americano. En julio, el régimen norcoreano lanzó con éxito dos misiles intercontinentales. La primera prueba, que Kim definió como un regalo a los bastardos estadounidenses, mostró que el cohete podía alcanzar Alaska. La segunda sugirió que el misil podría incluso llegar a Nueva York.